Díganme si alguien la vio Esa noche que con ella salí, fue la última vez que la vi No te puedo contar lo que sentí, desde ese día no puedo dormir Más, ya no creo que yo pueda aguantar, como diablo si vayas a imaginar Que cuando me besó solo quiso dejar en mí un hechizo inmortal Yo no sé lo que suele hacer, si la toco me suelo prender Como si fuera un muñeco de papel, como el calor que hay al amarecer Más, ya no creo que yo pueda aguantar, como diablo si vayas a imaginar Que cuando me besó solo quiso dejar en mí un hechizo inmortal Sé que la tengo que encontrar esta vez, no me importa si es que la vuelvo a ver Hoy me vuelve embrujado desaparecer, esa sí es una mujer No quiero saber dónde va, yo tampoco sé ni dónde está Dónde estará, no sé, es que si la vuelvo a encontrar Te juro esta vez sí que las va a pagar Más, ya no creo que yo pueda aguantar, como diablo si vayas a imaginar Que cuando me besó solo quiso dejar en mí un hechizo inmortal Sé que la tengo que encontrar esta vez, no me importa si es que la vuelvo a ver Hoy me vuelve embrujado desaparecer, esa sí es una mujer Más, ya no creo que yo pueda aguantar, como diablo si vayas a imaginar Que cuando me besó solo quiso dejar en mí un hechizo inmortal Sé que la tengo que encontrar esta vez, no me importa si es que la vuelvo a ver Hoy me vuelve embrujado desaparecer, esa sí es una mujer Más, ya no creo que yo pueda aguantar, como diablo si es que la vuelvo a ver Eres una mujer, así es una mujer Más, ya no creo que yo pueda aguantar, como diablo si es que la vuelvo a ver